Vemos los mejores goles del fin de semana y vos elegirás cuál será el ganador de los dos vinos de la finca MT. ¿Será este? El del Rana René Camargo en el Clásico ante Racing. La picaba el número 8 de Independiente. Ahora vemos a Daniel Ocaranza. Gloria es frente a la ñata. Dejaba a dos en el camino, luego al arquero y definía para el tanto del equipo de Tigre. Me voy a pasear, lo voy a Lucas, yo lo conozco a Lucas, el arquero no lo conozco. Se va mucho con el Amai. Y Amai a tirar el pase. Comentanos, Bota, y elegí cuál será el ganador de esta fecha. Leandro Rigo le tiraba el caño a Chicho Ruiz y definía ante el Pitu Chilemi en Racing frente a Independiente. Y ahora nos vamos a la D, donde Jeremías Pires hacía esto. Amagaba a pegarle de derecha y definía de zurda. Golazo tremendo. Elegí cuál fue el mejor del fin de semana.